Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Pulso Edición Nocturna Estas son las noticias de hoy jueves 28 de marzo del año 2024 Y a nombre de todo el equipo les saluda Ana Leticia Vargas La Comisión Forestal Nacional reportó 126 incendios forestales activos en 17 estados del país Estas conflagraciones afectan a 23 áreas naturales protegidas Por superficie, Veracruz es la entidad más afectada por el fuego Aquí, en la Ciudad de México, se reporta mala calidad del aire a causa del humo generado por los incendios del Estado de México Y luego de varias solicitudes hechas por el gobierno mexicano, el Tribunal Regional de Jerusalén aceptó la extradición a México de Andrés Roemer Exdiplomático que escapó a Israel en 2022 Luego de que se dieron a conocer más de 60 denuncias que lo acusaban de abuso sexual Y se suspende procesión del Jueves Santo en Taxco Guerrero Por el asesinato de una niña de 8 años que fue plagiada ayer El Instituto Nacional Electoral rechazó cancelar la transmisión de la Hora Nacional Y advirtió que sería una restricción desproporcionada a la libertad de expresión En lo internacional, con una medida vinculante La Corte Internacional de Justicia, máximo organismo de la ONU Ordenó a Israel la apertura de corredores humanitarios para el ingreso de ayuda inmediata a Gaza Esto forma parte de dos acciones emitidas a la petición presentada por Sudáfrica Donde acusa al gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de genocidio Y también en la ONU, alertaron de una situación catastrófica en Haití Provocada por la violencia de las pandillas que, según el organismo En el primer trimestre del 2024, ha dejado más de 1.500 personas muertas En su último día de visita a Brasil, el presidente de Francia, Emmanuel Macron Junto con su homólogo, Luis Ignacio Lula da Silva Condenaron la exclusión de la primera candidata opositora en las presidenciales de Venezuela Y calificaron la política en la nación de grave Pues vamos al detalle de la información Más de la mitad del territorio nacional se encuentra, en estos momentos, afectado por incendios forestales Algunos de los cuales se han extendido a zonas pobladas y han destruido viviendas Además de arrasar con miles de hectáreas de bosques y de tierras de cultivo Ya que buena parte de dichas deflagraciones son producto de descuidos y negligencia humana La Comisión Nacional Forestal reitera su llamado a la población A evitar encender fogatas en las áreas susceptibles Así como a no dejar en ellas basura o envases de vidrio Que pudieran actuar como lupas y promover incendios Autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para que evite hacer fogatas en los bosques No tire basura y no deje botellas o fragmentos de vidrio Que pudieran crear un efecto lupa y generar incendios Las autoridades también recomendaron que en terrenos forestales, pastizales y zonas rurales Se evite el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal CONAFOR 120 incendios se han registrado en las últimas horas Y han afectado más de 7.100 hectáreas en 19 estados del país La CONAFOR señaló que 24 incendios se han registrado en áreas naturales protegidas La dependencia señaló que es importante no arrojar cerillos ni cigarros encendidos Para evitar incendios en los bosques Además CONAFOR proporcionó el número telefónico 800-737-0000 o el 911 para reportar incendios La población afectada por los incendios en el país hizo un llamado en las redes sociales a la comunidad A apoyar y tomar medidas para evitar que se generen más incendios La verdad necesitamos su colaboración, que nos apoyen, desgraciadamente se están dando cuenta Cuántas casas perdimos, desgraciadamente no tenemos ni ropa para cambiarnos Necesitamos que nos brinden el apoyo tanto con medicina Es toda la comunidad de Chicaguasca la que les estamos pidiendo la ayuda Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz Agobiadas por el cansancio y el sol y en algunos casos por las enfermedades Cientos de personas de Centro y Sudamérica que conforman el llamado viacrucis migrante Continuaron este día su camino hacia Tonalá, Chiapas Desde ahí los migrantes esperan llegar a Oaxaca y después a la frontera norte En su intento de cruzar hacia Estados Unidos Los migrantes que iniciaron su caminata desde el municipio de Tapachula, aquí en Chiapas Están próximos a llegar al municipio de Tonalá Donde podrán incursionar posteriormente a Riaga y finalmente al estado de Oaxaca Para así llegar al centro del país y finalmente, dicen ellos, a la zona de la frontera norte Entre México y Estados Unidos Muchos de ellos han desistido Y es que, como hemos dicho con anterioridad El problema es el intenso calor Otros más simplemente ya no pueden No solo por el cansancio, sino también por algunas enfermedades que les impide el poder dar un paso más Al menos así lo han declarado en algunos espacios El apoyo que han tenido de parte de algunos chiapanecos, sobre todo de la Iglesia Católica Ha sido solamente agua y poca comida Ya que el número de ellos, aunque son menos Definitivamente las condiciones no son las mismas, económicamente hablando, para poder sostenerlos Ahí también se habla de la presencia de grupos evangélicos que se han sumado para la entrega de algunos víveres Pocos, pero finalmente que ayudan para los menores de edad, así como para las personas de la tercera edad Y es que estamos hablando de que hay gente que tiene más de 60 años, entre 60 y 64 años Que también van recorriendo ese tramo carretero aquí en Chiapas Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Cuctiño El hartazgo de los pobladores de Taxco en Guerrero Ante la falta de justicia en el caso de la niña Camila De ocho años de edad Quien fue secuestrada y privada de la vida Llegó este jueves hasta el hinchamiento de tres presuntos responsables del crimen Entre ellos, una mujer que murió cuando era trasladada al hospital a causa de los golpes recibidos Los presuntos responsables eran resguardados por la policía estatal en una casa De donde fueron sacados por la fuerza por los enardecidos pobladores Se reportó que los familiares sacaron a los tres retenidos Y comenzaron a golpearlos en la calle ante la presencia de los policías Los tenemos a salvo, pero pedimos que se ordene su aprehensión Por parte de la Fiscalía General del Estado Y que paguen por lo que hicieron Declaró una tía de la víctima Durante el bloqueo también fueron pintados y volcados Al menos tres taxis locales Que pertenecían a los presuntos responsables Y la justicia israelí declaró este día extraditable Al exdiplomático mexicano Andrés Roemer Acusado en nuestro país de abuso sexual y violación contra varias mujeres Roemer, ex embajador de México ante la UNESCO Y quien ha negado sistemáticamente las acusaciones en su contra Fue detenido en Israel el año pasado Tras las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno mexicano desde 2021 El Ministerio de Justicia del país hebreo No dijo inmediatamente cuándo podría concretarse la extradición Por lo pronto, el Tribunal de Distrito de Jerusalén Ordenó que Roemer fuera puesto bajo arresto domiciliario Con una tobillera electrónica Andrés Roemer es acusado de utilizar su investidura Como promotor cultural para cometer los delitos antes señalados A los epítetos de ignorante y populista El presidente López Obrador respondió en redes sociales Que aún no comprende cómo los argentinos Siendo tan inteligentes Votaron por alguien como Javier Milei Que tanto desprecia a su propio pueblo Luego de que el presidente de Argentina Javier Milei lo calificó de ignorante Andrés Manuel López Obrador le respondió al polémico mandatario Durante una entrevista El presidente del país sudamericano Armentió en contra de López Obrador Y su gobierno, al que calificó de populista Es un halago Y aunque un ignorante como López Obrador Hable mal de mí Me enaltece El populismo que ellos tanto ponderan Este socialismo del siglo XXI A los argentinos les costó 80% de sus ingresos Y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50% Yo no sé si los socialistas odian más La evidencia empírica o el agua En respuesta a través de su cuenta de X López Obrador señaló Milei afirmó que soy ignorante Porque le llamé facho conservador Está en lo cierto Todavía no comprendo cómo los argentinos Siendo tan inteligentes Votaron por alguien que no está exacto Que desprecia al pueblo Y que se atrevió a acusar A su paisano Francisco De ser comunista Y representante del maligno En la tierra Cuando se trata del papa más cristiano Y defensor de los pobres Que yo haya conocido O tenido noticias Posdata Abrazo a Gustavo Petro Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Pulso Electoral 2024 Por unanimidad Los magistrados del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Declararon ilegal El mecanismo de seguimiento A las campañas electorales Ordenado por la Comisión Nacional De Derechos Humanos Al determinar Que el organismo No cuenta con competencia legal Para conocer De temáticas electorales Con esta resolución Se deja sin efecto El primer informe Sobre la violencia política Para la protección Y defensa Del derecho A la democracia Que hace unos días Había publicado La CNDH No obstante Este ya había sido borrado De la página web Del organismo La Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Declaró ilegal El mecanismo de seguimiento De las campañas electorales Iniciado por la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Pues aseguró Carece de facultades De atribuciones Para esta función Por unanimidad Los magistrados electorales Ordenaron a la CNDH Frenar la difusión Del primer informe Sobre violencia política Para la protección Y defensa Del derecho A la democracia Pues además de ilegal Contraviene el principio De imparcialidad Y equidad De la contienda electoral El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña Dijo que no se busca Censurar este ejercicio Pero no se pueden permitir Que organismos ajenos A la legislación electoral Se tomen atribuciones Que no les corresponden ¿Qué propone el proyecto? El proyecto propone Declarar inválido Sin efecto jurídico Alguno El mecanismo de seguimiento De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Así como el primer informe Sobre violencia política Por las razones siguientes Primero se trata De un acto de autoridad Que incide directamente En la materia electoral Al ser un mecanismo De análisis De las campañas electorales En el cual se individualizan Situaciones jurídicas concretas Que se califican jurídicamente Sin ningún procedimiento Que garantice los derechos De las personas implicadas Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada En más información del INE Este rechazó cancelar La transmisión De la hora nacional Y advirtió Que sería una restricción Desproporcionada A la libertad de expresión Por lo que decidió No actuar En este sentido Cabe mencionar Que los legisladores Federico Doring Y Luis Alberto Mendoza Del Partido Acción Nacional Habían requerido Medidas cautelares Respecto al programa Señalando que los conductores Realizaron comentarios Con la presunta intención De favorecer A la candidata presidencial De la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum En consecuencia La denuncia Instaba a los concesionarios A abstenerse De transmitir el programa La comisión de quejas Y denuncias Del Instituto Nacional Electoral Rechazó la petición Del Partido Acción Nacional De cancelar La transmisión De la hora nacional Por presuntamente Hablar a favor De la candidatura Presidencial de Morena La comisión de línea Argumentó Que dejar de transmitir Dicho programa Constituiría Una restricción Desproporcionada A la libertad De expresión máxima Que bajo la apariencia De buen derecho No se considera Intrínsecamente ilegal En la argumentación La comisión de quejas Del órgano electoral Expuso que siempre Que se respeten Los límites Constitucionales Y legales Previstos En la propaganda Gubernamental En la etapa De campaña En el presente Y en el futuro No existe motivo Para detener La emisión De un programa En tal sentido Por otra parte La comisión de quejas Y denuncias Del INE Resolvió Ordenar Al gobernador De Nuevo León Samuel García Retire un spot Promocional De su gobierno En redes sociales Porque al mismo tiempo Realiza propaganda A favor de la candidatura Presidencial De Movimiento Ciudadano El INE Considera que la publicación En redes sociales De un evento Con el candidato presidencial De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Y embajadores europeos Vulnera La imparcialidad Y neutralidad De la contienda Tras la denuncia Del PAN La consejera presidenta De la comisión De quejas y denuncias Claudia Zavala Consideró que Samuel García Se violenta El artículo 134 De la constitución Al posicionarse A favor del Movimiento Ciudadano Para pulso De radioeducación Víctor Bárcenas Y aquí En la Ciudad de México El jefe de gobierno Martí Batres Aseguró que Acatará Las medidas cautelares Que le impuso El Instituto Electoral De la Ciudad de México Por una presunta injerencia En el proceso electoral local Luego de que El Instituto Electoral De la Ciudad de México Dictó medidas cautelares Para que el jefe de gobierno Martí Batres Deje de intervenir En las campañas políticas En la capital del país El funcionario Dijo que ya las acató Pero las impugnará Ante las instancias respectivas El mandatario local Se inconformó Con la queja Interpuesta Por el panista Federico Doring Por la presunta Comisión de conductas De promoción Personalizada Uso indebido De recursos públicos Y violación A los principios De imparcialidad Neutralidad Y equidad En la contienda El servidor público Manifestó Que respeta La veda electoral Porque no llamó A votar Por algún candidato Y que ya Fueron retiradas De redes sociales Y de las versiones Públicas Las declaraciones Que motivaron La queja Que vamos a cumplir Con las medidas Cautelares Que indica El Instituto Electoral De la Ciudad de México Y también Vamos a impugnar Dichas medidas Cautelares Y la resolución Del Instituto Electoral De la Ciudad de México Ante la instancia Correspondiente Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estellez Y en cuanto A la seguridad De los candidatos El Instituto Nacional Electoral Informó Que de los 99 Candidatos A cargos federales Y gubernaturas Que han solicitado Protección Por temer Algún riesgo A su integridad Física 49 ya cuentan Con el protocolo Fijado Por el Gabinete De Seguridad Federal En ese sentido Se detalló Que 6 de las solicitudes Presentadas Fueron canceladas Aunque el Gabinete De Seguridad Aún revisa Los casos 30 se encuentran En la etapa Del análisis Del riesgo Y en el caso De dos candidaturas Que ya contaban Con la protección Pidieron su retiro Hasta ahora Solamente 6 De 83 Candidatos A cargos De elección Popular Que habían solicitado Al INE Ingresar Al mecanismo De seguridad Y protección Especial Para inhibir La violencia En el contexto De los comicios Han desistido De continuar Con dichas Medidas especiales Así lo dio A conocer La consejera La consejera Presidenta Del INE Guadalupe Tadell Quien valoró Importante Que el órgano Electoral Haya desplegado En los tres niveles De gobierno Tanto a nivel Municipal Estatal Y federal Acuerdos Para consolidar Los mecanismos Con todos Los estados Compartió Un resumen Del proselitismo Que realizó En Oaxaca Hace unos días Xochitl Galvez De la coalición Fuerza y Corazón De México No realizó Ninguna actividad Quien si estuvo Activo Este jueves Santo Fue el candidato De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez El tomó Protesta A candidatos De su partido Aquí en la capital Del país El candidato Presidencial De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Criticó A sus adversarias Políticas Que suspendieron Actividades Durante Semana Santa En la capital Del país El abanderado De Mese Definió A Claudia A Sheinbaum Y a Xochitl Galvez Como las candidatas Del plagio Y del montaje Se fusilaron El color del INE Se plagiaron Su tesis Se plagiaron El fosfobús Son los candidatos Del plagio Y la otra Es la candidata De los montajes Vean como En sus spots Sale con unos Universitarios Que me digan ¿Cuál es esa universidad? ¿Cuál es esa universidad? ¿Cuál es ese hospital Al que fueron? ¿Por qué no se Atreven a ir A un hospital De adeveras A una escuela De las 125 mil Escuelas que tienen Abandonada O a una universidad De las que les han Dado la espalda? Álvarez Maínez Se declaró listo Para el debate Presidencial El 7 de abril Próximo Para Pulso De radioeducación Carlos Godin Estellez Pulso Electoral 2024 La Corte Internacional La Corte Internacional De Justicia Ordenó a Israel Tomar medidas Como la apertura De corredores Terrestres Para permitir El acceso A la franja De Gaza De ayuda Humanitaria La decisión Adoptada Por el tribunal De la ONU Forma parte De un caso Presentado Por Sudáfrica Que acusa Israel De actos De genocidio Contra los palestinos En Gaza Como parte De su campaña De represalia Por los ataques De Hamas En el sur De Israel El pasado 7 de octubre Sobre el tema Escuchemos Lo que dijo A Radio Francia Internacional El abogado En derecho Penal Internacional Y consejero De la defensa De la corte Penal Internacional Javier Ruiz La corte Internacional De justicia En ningún momento Iba a otorgar Una medida Provisional En contra De Israel Aliado De Estados Unidos Con derecho Y poder De veto En el consejo De seguridad Nunca iba a emitir Un fallo El cual Exija Un cese De fuego Simplemente En el otorgamiento De las medidas Provisionales Lo ha llamado A que continúe Su legítima defensa En la medida Respetando El derecho Internacional De los conflictos Armados Entonces La corte Internacional De justicia Cuando lo llama A continuar Su actividad Militar Según El derecho Internacional Humanitario Está diciendo Pero cumpla Con el derecho De Ginebra Y el derecho De la La protección De los civiles En conflicto Y los bienes Civiles En conflicto Y el modo De conducir Las hostilidades Bueno Esto evidentemente No se está cumpliendo De hecho Tenemos una resolución Del consejo De seguridad De la ONU Que exige Un cese De fuego Del pasado lunes Y desde ayer Y hoy Estamos viendo Como Israel Está preparando Una incursión Militar A la región De Rafan Y mientras tanto En las últimas horas Más de 60 palestinos Perdieron la vida Durante ataques Israelíes Registrados En la franja De Gaza Lo anterior Eleva A más de 32.500 Los palestinos Fallecidos Durante la ofensiva Israelí Que sigue ignorando La resolución Adoptada Por el consejo De seguridad De la ONU Exigiendo Un alto Del fuego El ejército El ejército ruso Mantiene su ofensiva En Ucrania La región En Gerson Y Denipro Fueron bombardeadas En medio De acusaciones Por parte Del gobierno De Vladimir Putin Contra Kiev Por el ataque A un centro De conciertos En Moscú Euronews Informa El ejército ruso Sigue bombardeando La ciudad De Gerson En el sur De Ucrania Donde un ataque Causó la muerte De un taxista Y dos civiles Este jueves Los bombardeos Causaron Daños materiales En el distrito De Denipro Donde varias aulas Fueron destruidas En la Universidad Estatal De Gerson Los misiles También alcanzaron Varias casas Y vehículos Así como La oficina regional Del servicio estatal De producción Y consumo Mientras tanto En la región De Donetsk En el sureste Del país Una mujer Murió En otro bombardeo Ruso En la ciudad De Kramatorsk Las fuerzas Rusas También atacaron Nikopol En la región De Denipro Dañando edificios Residenciales E infraestructura La policía Nacional De Ucrania Asegura Que más de 50.000 personas Han desaparecido Desde el comienzo De la invasión Rusa En febrero De 2022 La violencia En Haití Provocada Por las pandillas Ha dejado En el primer trimestre De 2024 Más de 1.500 Personas muertas Según cifras De la organización De Naciones Unidas El organismo Alertó De una situación Catastrófica En la isla Por el miedo Sembrado En las calles Radio Francia Internacional Entrevistó A Marta Hurtado Portavoz Del alto comisionado De derechos humanos De derechos humanos De Naciones Unidas La definimos Como una situación Catastrófica Porque la inseguridad Es generalizada No hay Los derechos humanos De la población No se respetan No tienen Libertad De movimientos Si salen Pueden ser secuestrados Si son secuestrados O secuestradas Pueden ser abusados Y abusadas sexualmente No tienen acceso A agua potable A la comida Las calles Están paralizadas Es en el caso De que no haya Enfrentamientos Entre bandas O entrada De saltos De bandas Criminales De pandillas A los barrios En los que Entran Fuego y sangre Y matan A las personas Violan a las mujeres La situación De inseguridad Es horrorosa Pero además Las pandillas Han atacado En las últimas semanas Las instituciones Han atacado Cárceles Han atacado Comisarías Las escuelas Están cerradas Las ambulancias No pueden pasar A causa de los bloqueos Es una situación De descontrol total En la que Las pandillas Tienen más armas Y más fuerzas Que la policía Y por tanto La vida Tal cual es Actualmente Es insostenible Mediante un comunicado El gobierno de Venezuela Acusó A Estados Unidos De querer desconocer Y deslegitimar Las próximas elecciones Presidenciales Que se celebrarán El 28 de julio De este año En las que Nicolás Maduro Busca reelegirse El pronunciamiento Tuvo lugar Luego De que La administración De Joe Biden Pidiera la participación De todos los candidatos Antichavistas Que lo deseen En tanto Los presidentes De Brasil Luis Inacio Lula Da Silva Y de Francia Emmanuel Macron Deploraron Que la principal Coalición opositora En Venezuela Plataforma Unitaria Democrática No pudiera registrar A su candidata Corina Lloris AFP Nos informa Los presidentes De Brasil Y Francia Deploraron El jueves Que la principal Candidata De la oposición En Venezuela Corina Lloris No pudiera registrarse Para las elecciones Presidenciales En las cuales Nicolás Maduro Buscará reelegirse Luis Inacio Lula Da Silva Y Emmanuel Macron Hicieron la declaración Durante el último día De visita Del líder francés A Brasil Ahora Es grave Que la candidata No haya podido Registrarse Ella no fue prohibida Por la justicia Pero parece Que ella se dirigió Al lugar Intentó usar El computador Del local Y no consiguió Entrar Es una cosa Que causó Mucho perjuicio A una candidata Condenamos Muy firmemente La exclusión De una candidata Seria y creíble De este proceso Llamamos A su reincorporación Y espero Muy vivamente Que podamos Tener una situación Reconstruida En las próximas Semanas o meses No debemos Desesperar hoy Si me permite Decirlo Pero la situación Es grave Y se ha degradado La misión A bordo Del buque Simón Bolívar Regresó a Cartagena En Colombia Desde donde Partió en diciembre Para realizar Una misión Científica En la Antártida Radio Francia Internacional Entrevistó A Natalia Jaramillo Coordinadora De la misión Quien habló De lo que Encontraron En los diferentes Ecosistemas Lo primero Es que Es un privilegio Total Poder hacer Esa travesía Y ver Efectivamente Como esa transición Entre paisajes El buque sale De Cartagena Por mi parte Yo me embarqué En Buenaventura Y pues Es muy lindo Ver ese contraste Que hay Entre diferentes Ecosistemas De diferentes paisajes Ya cuando Estamos navegando En aguas chilenas Por ejemplo Los canales Patagónicos Que son Pues unos lugares Espectaculares En términos de paisajes Y ya digamos Ya la llegada Antártica Que es Pues por supuesto Un paisaje Completamente distinto A lo que estamos A acostumbrados Nosotros Acá En Sudamérica Y sobre todo En el trópico En medio De preocupaciones Internacionales Por el posible Desarrollo Del programa Nuclear De Pyongyang Rusia Bloqueó En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Una resolución Que permitía Renovar La misión De expertos Que supervisa La aplicación De sanciones A Corea Del Norte Detalles Con la agencia AFP Rusia Betó el jueves Un proyecto De resolución En la ONU Para extender El seguimiento A las sanciones Contra Corea Del Norte Y su programa Nuclear La resolución Había sido apoyada Por 13 De los 15 Miembros Del Consejo De Seguridad Mientras que China Se abstuvo En la votación El panel Ha seguido Concentrándose En asuntos Triviales Que no están A la altura De los problemas Que enfrenta La península Ante esto Rusia Ha llamado Al Consejo A adoptar Una decisión De realizar Una revisión Honesta De las sanciones Respecto A Corea Del Norte Llevando Las restricciones A una base Anual Que nos permita Organizar Una discusión Genuina De los problemas Que se han Acumulado Y también Adaptar Las medidas De acuerdo Con las circunstancias Que cambian Rápidamente Trabajamos En este Pulso De la noche En la Coordinación Nacional Ángeles Hernández Coordinación Internacional Y Realización José Luis Parra En la redacción Gabriela Pérez Y Raúl García Edición de notas Fortino Longines Controles técnicos Ramiro Romero Redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Y en la lectura De notas Se despide Ana Leticia Vargas Que tengan ustedes Una excelente noche Tania Nicanor Tania Nicanor Tania Nicanor Tania Nicanor Tania Nicanor Tania Nicanor